Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Ni no Kuni 2, aquí seguimos dándole cañita justo donde nos quedamos aquí en Kangai. Bueno, pistachos, vamos a ver qué pasa con ese Sixtino que se quedó con el bosque de Nier y vamos a ver si lo encontramos y conseguimos ver si las apuestas son fraudulentas o qué pasa. Vamos a ver, encontramos un guijarro. Vamos a ver qué dice este tío. ¿Qué valor tienes para hablarme a mí, Yakan, considerado el más fuerte y guay de Kangai? Ala, date una vuelta. Pero si no pareces más que un retaco en Klenke, si quieres ser súbdito mío, vuelve cuando seas famoso. Anda y que te den, hombre. Estos dos están ahí a su bola. Bueno, no voy a hablar con todo el mundo, ¿eh? Porque si no me puedo tirar aquí tres horas. ¿Y tú qué dices? Anda, mírala qué mona. Bienvenido a Kangai, querido felinés. Espero que te diviertas un montón en nuestro reino. Muy bien. Vale, vamos a ver... Esto está lleno de gente. A ver, ¿tú vendes armas? Bienvenido un día más a las tres delicias. ¿Qué delicias deseas tomar hoy? ¿Comprar? ¿Qué me das? Ah, esto es para comer. Dice ataques a distancia aumentados y apenas lleno el estómago. Ataques cuerpo a cuerpo aumentados, defensa física, daño causado por fuego. Todos los ataques... Oh, Dios. Solomillo a la brasa, 4.800 de dinero. ¿Dónde vas? Estás un poco loca tú, ¿eh? Langosta agridulce. Dios. Ataques cuerpo a cuerpo, tres niveles. Uf. Vaya tela, vale. O sea, comer... Comer cheta, ¿eh? A los personajes. Oído cocina. Y nunca mejor dicho. Vale. Algo huele no sé qué. Se me hace la boca agua. Sí, esto es el tema de la comida y eso. Vale. En teoría hay que ir al edificio central, ¿vale? Pero vamos a echar un vistazo por aquí. Tú, tú tienes cara de mafioso. Hola, jovencito felines. Tienes cara de tener mucho dinero. Tranquilo, no te lo voy a mangar. Solo quería advertirte que tengas cuidado con las apuestas. Vale. Guijarro. ¿Y tú qué dices? Chica excepcionada. Llevar una tienda debe ser muy duro. Todos los días fingiendo ser simpático con los clientes. Esa es buena. En este reino hace falta ser soltudo para ser feliz. Pero voy a enseñarles a todos de lo que soy capaz. Paciencia y sonría a todos los clientes, hija. Si no... ¿Y tú qué? Encantar de tenerte en la Bamboutique. A ver, ¿qué vendes? Ah, mira, cosillas de este tipo. Antes mandó un despertador fuera de cámara y no sé qué es. Curre la sonolencia de una persona. Ah, vale. Guindiyama. Solazo para los más valientes. Desierto de Sudéa. Para más zetas. Ya, pero no sé para qué sirve. ¿Qué efecto tiene? No sé. No me lo dice. Esto devuelve algunos puntos de vida a los aliados inconscientes. Recupera algunos puntos de magia a una persona. Y esto, punto de vida. Vale. No, nada más. Vámonos. Y... Estos estarán aquí hablando de leer sus cosas. ¿Vale? Y este que pesca, ¿qué pescas tú? ¿Contigo no puedo hablar? Pues ala. Pesca feliz. Contigo nada. Tampoco. Estos están aquí a sus cosas. ¿Estarán apostando? Oye, Adepto, necesito consejos. ¿Qué debo hacer para forrarme en el casino? Alguien como tú no le tocará ni un duro en la vida. Así que mejor búscate otro pasatiempo. Hala. Ahí tiene la respuesta. Vale. De la cálida. Esta ciudad es enorme, ¿eh? Os estoy dando cuenta. Es gigantesca. Cinco de divinero. Otro guijarro. ¿Cómo molan los personajes, tío? Molan un montón, ¿eh? Parece que por ser secundarios cuestan una ciudad tan peor hechos, pero no. Fijaos bien. Están genial. Está súper currado. Aquí puedo entrar. ¿Y qué hay por aquí? Esta es la casa de la chica esta. A lo mejor esa chica es alguien en particular. A ver, voy a hablar con ella. Es un encargo de cazas y no se son inviables. Hala. Adiós. Vale. En esta casa también poder entrar. No. Sin embargo, en el de la otra sí. Pues a lo mejor es alguien, ¿eh? En un futuro. Seis de dinero. ¿Y tú? ¡Ey! Muchos niños se dedican a corretear por el tejado. Tú no lo hagas, que es peligroso. Vale. Aquí también puedo entrar. Vale. Una casa sin más, ¿no? A ver si en alguna de estas va a haber algo importante. Esa bolsa... No tendrá dinero, ¿verdad? Que me lo llevo. Vale. Pues en principio nada más por aquí, ¿no? No estoy viendo nada más. Vamos a pillar el objeto este de aquí. Nada. Vamos a seguir subiendo. Y aquí baja otra vez el camino. Uf. ¿Y baja dónde? Es gigantesca la ciudad, ¿eh? Es muy grande. Este es el sitio central, ¿no? Donde los restaurantes y la comida hay un teleport, ¿eh? Vamos a pillarlo. Vamos a pillar el teleport. Es enorme la ciudad esta. Vale. Esto comunica por aquí. Ya me voy enterando un poco. ¿Y aquí qué? ¿Tú qué vendes? Se dice que si duermes en esta posada, tu suerte mejora. El precio por noche es tan solo 20 guilderes. No. Otra vez será. Vale. No sé si me dará más suerte o no, pero yo no me quedo a dormir. No, no, no. Ya tengo los fofis que me curan y vamos, con eso voy servido. Hay armas ahí. Hay un puesto de armas. Que nos hemos pasado. Me parece que está aquí. Sí. Bienvenido a farrolillos de guerra. Vamos a comprar, a ver qué tienes. Espada cromada. Espada cromada. Uf, pues pega bien, ¿eh? La espadita cromada esta. Lo que pasa es que no tiene muchos efectos de batalla, pero pega bastante duro. Lanza cromada, igual. Pega bastante fuerte. Hacha de platino. Esta me mejora, ¿eh? Me mejora mucho. Ya ves que se me mejora. Casi que podríamos comprar dos. Porque vamos, me mejora bastante. Varita encantada. Esto no lo veo, vamos. En principio no tiene ninguna habilidad. Arco clásico. Trabuco. Trabuco. No, no es mejor. Tónica ligera, no. Prefiero cosillas que tengan habilidades, ¿eh? Daño causado por fuego, nada. Resistencia al fuego, nada. Pues no sé, no sé qué hacer. Creo que me voy a llevar una espada. Uf, es que es muy cara, ¿eh? Hacha de platino, yo creo, ¿eh? Es lo que más claro veo. Me llevo un hacha de platino. Sí. ¿Quieres equiparla? No. Ya la equipo yo a mano. Vale, de momento solamente el hacha. No ganamos demasiado dinero, ¿eh? Por sí que tener cuidado. Batalla. Vamos a cambiar a este hombre. Y la que menos pegue. La que menos pegue, que creo que es esta. Vamos a poner el hacha de platino. Fíjate. Más 28, más 13, ¿eh? Cuidado. Cuidado porque mete ahora mucho. Vale. Buena mejora para Zoran, ¿eh? Para Zoran, ¿eh? Venga, vamos a subir ya. Por aquí nada. Más cosas de comer. ¿Y esto qué? ¿Esto qué es? Aquí no hay nada que nos interese. Nos interesará en un futuro, seguro. Seguro que sí. Vamos a pillar esto. Botón mediano. Todos estos objetos, botón mediano, todas estas cosillas que vamos cogiendo. No tengo ni idea de qué son. Pero supongo que valdrán para algo en algún punto en el juego. De momento no me dejan craftear ni hacer absolutamente nada. Así que yo me estoy hinchando a coger, pero yo no sé para qué va a valer. Yo cojo, 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 cojo y ya veré luego. Pero vamos, de momento para nada. ¿Ves? Gindiyama. Pues tampoco sé para qué es. Ni idea. Quizá para el cocinero ese que se fue a nuestro reino. Oye, ¿sabes? ¿Sabes, pod de estas? ¿Eh? Ah, ¿pod qué? ¿Estas estatuas tienen la boca tan grande? Eh, no, yo no lo sé. Yo no lo sé. Mi papi dice... Nada, una conversación sin paz. Vale, vamos a pillar esto. De la cálida. Y se supone que este es el casino, este del infierno, ¿no? Vale. Pillamos el teleport, pillamos esto. Y vamos a ir un poquito al grano, ¿eh? Que si no, se nos va a hacer eterno esto. Vamos a pillar esto. Guijarro. Guijarros debo de tener ya 45 millones. Este es el casino, supongo. No hay nada que nos interese. No nos interesará. Vale. Vale, otro teleport. Hay un montón de teleport aquí, ¿eh? Es que en realidad la ciudad es grande. Uh, cómo mola. ¿A qué viene tanto alboroto? Igual están celebrando algo. Hola, ¿sois turistas? Eh, pues llegáis en buen momento. Van a rogarle al gran dadadora que dedique, eh, que dedica la tasa de impuestas, de impuestos. Si sale, eh, uno en el dado que lanza el gran dadora, este mes no pagaremos. Vamos, ¿en serio? ¿Eh? ¿No habrá impuestos? Aunque lleva saliendo un 6 dos meses seguidos. O sea, que ya van dos meses que palmáis, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si sale un 6? Los impuestos normales se multiplican por 6. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¿Por 6 no es muy duro tener que pagar tanto dinero? Mucho, pero así es el azar y no nos queda otro remedio. Este mes tiene que caer un 1. Ya va tocando como cae otro 6. Es absurdo establecer los impuestos lanzando dados. Imaginaos que, yo que sé, ¿sabes? Está amañado y es un 6 por todas las caras. Joder. Qué gracia. ¿Eso crees? Pagar una tarifa fija es un muermo. Dejárselo a la suerte es mucho más emocionante. De hecho, no solo decidimos los impuestos. Las sentencias de los juicios también se resuelven con una tirada. Por Dios, vámonos de aquí. ¡Qué panda de locos! ¿Juzgáis a la gente lanzando unos dados? Así es. Si tienes suerte eres inocente. Si no, a la trena. ¡Qué bueno! Uy, que llega Don Sistino. Va a empezar la ceremonia. Madre mía, qué panda de locos. Mira Sistino, la pinta que tiene de... ¡Al fin! ¿Qué saldrá esta vez? ¡Que sea un 1, que sea un 1! ¡Qué emoción! A continuación consultaré los impuestos de este mes. Verás. Venga ya, esto está más amañado. Este mes los impuestos se extuplican. Venga ya, tío. Tócate los bigotes. Otra vez a pagar seis veces más. Tócate los bigotes. Me gusta la presión y se la voy a coger prestada. Tócate los bigotes. Si es lo que han decidido el gran Dadora, hay que acatarlo. Qué grande. Tócate los bigotes. Me gusta. Bueno, pues ya lo hemos localizado. A juzgar por lo que ha dicho este joven, este es el tercer mes consecutivo que se sextuplican. Aquí huele a chamusquina. Seguro que está mañado. Vamos, no hemos sabido que ver el dado. Si no aportamos pruebas, no es más que una acusación falsa. Antes de nada, preguntemosle al propio Sixtino Yi. Parece que Sixtino Yi ha entrado en el gran observatorio. Me parece a mí que Sixtino... Tiene más cara que espalda. Vamos a hablar con él. A decirle que las cosas no son así. A ver, a ver, a ver. Esta gente... Este, este, para tocarse los bigotes tiene bien, ¿eh? Tiene bigote de sobra. El personal no autorizado no puede entrar aquí. Nos envía a Don Nir. Nos gustaría hablar con el gran oráculo. Diciendo la verdad, no vais a entrar, ¿eh? El señor Sixtino Yi es un hombre muy ocupado. No puede atender a unos Don Nadie sin propio aviso. Pero es que es un recado muy importante. He dicho que no y es que no. ¿Qué te parecería resolverlo con una partida de dados? Si ganamos, nos das permiso para ver a tu rey. Roland es listo. ¿Una partida de dados? Trato hecho. Disputemos esa partida. Eso sí, si perdéis, me pagaréis la cantidad que convenga. Me parece una petición razonable. Voy a prepararlo todo. Avísadme cuando tengáis listo el dinero. Los dados los pongo yo, ¿eh? Que no me fío de vosotros. Sois unos tramposos. Estás preparado para apostarte mil guilderes. Uf. A los dados no hace falta que los pagues por adelantado. No hace falta que los pagues por adelantado. Joder, yo no quiero apostarme mil de pasta, macho. Es que son mil. Habrá que darle que sí. Excelente. Jugaremos a cielo y tierra. Las reglas son sencillas. En este juego se utilizan tres dados en total. Primero yo lanzaré dos de los tres dados. Y vosotros tendréis que fijaros bien en el resultado. Bueno, ya estamos. Luego, antes de que lance el tercero, debéis predecir cuál será la puntuación total. ¿En serio? Si creéis que los tres dados sumarán once o más, proclamad cielo. Por el contrario, si creéis que sumarán diez o menos, proclamad tierra. Joder. Vale, diez o menos, tierra. Once o más, cielo. Uf. Nos jugamos mil de dinero, ¿eh? A modo de excepción, cuando sale pleno de unos a seises, el resultado sufrirá lo que llamamos una inversión astral. A modo de excepción, cuando sale pleno de unos o seises, vale, o bien tres unos o bien tres seises, el resultado sufrirá lo que llamamos una inversión astral. Es decir, si salen tres unos, será cielo en vez de tierra. Si salen tres seises, será tierra en vez de cielo. Vale, comprendo, 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 comprendo. No queda nada más por explicarlo. ¿Habéis entendido? Sí, entendido. A primera vista, estas reglas nos dan una ventaja considerable. ¿Qué dados más bonitos? Deben de valer un pastón. No los toques con tus manazas inmundas. Son unos dados sagrados que solo podemos utilizar nosotros, los adeptos. Ya, claro. Están más trucados que... Sin más dilación que empiece la partida. Si ganas, quiero mi dinero de vuelta, ¿eh? Y si no te voy a dar en el bigote ese que tienes. Ahí van los primeros dos dados. Vale, siete. Siete. El juego es muy gracioso, ¿sabéis por qué? Porque con un siete estoy a tres de quedarme a diez o a otros tres. Quiero decir, tengo una probabilidad del 50%. El juego es un cachondo. Seguro que que salga un siete está predeterminado. Porque con un siete, si sale ocho, nueve o diez, es tierra. Pero si sale once... Si salen... O sea, si sale un uno, un dos, un tres, es tierra. Pero si sale un cuatro, un cinco, un seis, es cielo. Entonces tengo un 50% de probabilidades. Y ya no van a salir ni tres unos, ni tres seises. Con lo cual es un 50-50. Pues nada. El total de esta tirada es siete. ¿Qué creéis que va a salir? ¿Cielo o tierra? Yo qué sé, tío. Yo creo que cielo. Siete. Ocho, nueve, diez. A ver. Pues cielo, tío. Yo qué sé. Si es que es un 50. Cielo, si en el último dado sale un cuatro o más, ganas tú. Claro, cuatro, cinco, seis. Si sale uno, dos, otro es palmo. Es que es un 50. Ahí va el tercer dado. Claro. Es que esto... Seguro que esto tenía que pasar. La potencia total es ocho. El tercer dado os ha hecho morder el polvo. La victoria es mía. No puede ser. Vaya, qué pena, ¿verdad? Y ya está. Podemos seguir, pero tendréis que subir la apuesta. ¿Quieres continuar de todas formas? No pienso volver a perder. Será un placer. Ya lo creo que sí. O sea... No pienso volver a perder. Esto tiene que pasar, ¿eh? Oye, ¿qué haces, Evan? Dale, Evan. A la próxima sí que sí. Como os he explicado antes, primero lanzaré dos dados, que sí. Oh, Dios. Anda, ha salido una pareja de unos. La probabilidad juega a vuestro favor en esta ronda. Vuelve a ser un 50%, ¿os dais cuenta? Es decir, o bien salen los tres unos y hace la inversión esa que nos ha contado antes, ¿vale? La inversión astral. O bien... O bien es tierra, claro. Ahora lo más probable sería decir que es tierra, porque salga casi el número que salga. O sea, quiero decir, si saliera un 6, aún así juntaría un 8 y sería tierra. Si sale un 6 es tierra, 5 tierra, 4 tierra, 3 tierra, 2 tierra y solo si sale un 1 nos sale mal. ¿Qué os jugáis a que digo que sale tierra? ¿Qué os jugáis a que digo que sale tierra? Hombre, lo más probable es decir que sale tierra, ¿vale? ¿Qué os jugáis a que digo tierra y sale un 1? Ya lo vais a ver. ¿Tierra? Si en el último dado sale un 2 u otro número más alto, tú ganas la ronda. Ahí va el tercer dado. Sale un 1, tío. Está trucao, está trucao. Una inversión astral con pleno de unos. Habéis vuelto a volar por los aires. Y yo he vuelto a ganar. Tú eres un tramposo y te va a partir la cara, hombre. Qué mal. A la tercera va la vencida. Lo dejamos aquí. Si seguimos la apuesta, subirá todavía más. Otra vez no pienso rendirme a la tercera va la vencida. No pienso rendirme, yo qué sé. Nos va a desplumar este hombre. Roland está diciendo esto no tiene sentido. Como os he explicado antes, primero lanzaré dos dados. Que sí, no se ha pesado. Ahora me va a hacer lo mismo, pero por arriba. ¿Entendéis? Ahora me va a hacer lo mismo, pero por arriba. Es decir, hay todas las probabilidades del mundo de que sea cielo. Pues ahora voy a cambiar, hombre. Si sale otro seis, el resultado final es invertiréis, será tierra. Si sale cualquier otro número, será cielo. Bien, cielo, tierra. Pues ahora voy a decir tierra, hombre. Ya verás cómo sale un cinco o algo así. Claro. Es que esto está más amañado. Esto está más amañado que vamos. La puntuación total es trece. El tercer dado se ha hecho morder. O sea, claro, el tercer dado siempre nos hace bola por los aires. Y vuelvo a ganar yo, señores. No puede ser. Ya casi lo tienes, Evan. Una vez más. El Zoran este no se entera. Es un poco... Sí, esta vez seguro que sí. Evan, ya vale. Eh, de justo ahora, ¿qué iba a ganar? Como habéis perdido, me debéis 10 millones de guilders. Mañana te los doy. ¿Qué? ¿10 millones de guilders? ¿No se supone que la apuesta eran solo 1.000? Antes de la primera y la segunda revancha, os he preguntado si os parecería bien aumentar la apuesta. Y tú has decidido aumentarla en lo que te ha dado a ti la gana, ¿no? En este juego, con cada intento, la apuesta se multiplica por 100. Ya, claro. Así que, 1.000 por 100, por 100, igual a 10 millones de guilders. Es contante, asesorante, este pao, tío. Es una cantidad exorbitante, pero es cierto que nos ha avisado. Hemos dado nuestro consentimiento sin leer la letra pequeña. Pero no tenemos tanto dinero. Si no podéis pagar ahora, debéis prometer que lo haréis. Y lo prometido es deuda. Sobre todo en este reino. Me parece a mí... Moroso, en este reino no... Este pajarraco te seguirá hasta que pagues. Llamándonos moroso. Pues mira, prefiero al pájaro antes de que me embarguen, como pasa la vida real. ¿Qué vamos a hacer? Encima de no ver a Sixtino G, ahora tenemos una deuda de 10 millones de guilders. Y el pajarraco, no se te olvide. Moroso. Ya vale, qué pajarraco más cancino. Bien mirado, hay gente con más pájaros de estos por aquí y allá. A propósito, cada vez que he tirado el tercer dado durante la partida de antes, su mano se movía de forma extraña. A mí también me lo ha parecido. Eh, de verdad, los dos más inteligentes, eh, Roland y Santi. Estaba tan concentrado en la puntuación que no me he fijado. Tal vez esos dados contengan algún tipo de artificio. Recordad que este tipejo ha dicho que eran unos dados especiales que solo pueden usar los adeptos. Si logramos inspeccionar esos dados, igual nos hacemos con una prueba, eh, de la estafa. ¿Probamos suerte en otro sitio? Si en el casino nacional celebran partidas de dados, es muy probable que empleen unos idénticos a esos. Sí, estoy de acuerdo. A mí también me parece buena idea. ¿No se hable más? ¡Qué pesado el pájaro! Te van a coger por el cuello, ¿lo sabes? Y sale el pájaro aquí persiguiéndome, tío, déjame en paz. Madre mía. A lo mejor si corro mucho lo dejo atrás. ¿Qué va, tío? Viene detrás todo el tiempo. Pues no van a dejarme entrar en el casino con el pájaro. Porque, por lógica, si soy humoroso no me van a dejar entrar, ¿no? Tiene sentido. Espere, por favor. En el casino, hexagrama no se permite participar a los juegos a quienes portan un pagarraco. Pues, es que tiene sentido, tiene lógica. ¿Eh? Vaya. Espera. Solo ha venido a acompañarme. Mientras no juegue, no pasa nada porque mire, ¿no? Qué listo, Rola. Así es. No creo que haya problema. Disfruten de su tiempo en el casino. Está muy interesante esta parte, ¿eh? All right. Menos mal que hemos podido entrar sin incidentes. ¿Esto es un casino? Es la primera vez que veo uno. Tal vez levante sospechas que nos movamos en grupo. Dividiámonos para reunir información. Vale. Vamos a ver. Vamos a pillar cosas por aquí. Vale. Hay que hablar con este tío. Vamos a hablar con él. De vez en cuando algún turista extranjero monta un pollo diciendo que aquí hay tongo. Qué ridiculez, ¿eh? En este casino estatal de Kangai. Este es el casino estatal de Kangai, perdón. Trampas en un reino que lo decide todo mediante los dados. Nadie se atrevería a ultrajar así al gran dadora. Pero bueno. Cánido ladrador, poco mordedor. Madre mía. La población de aquí de Kangai es un poco... Un poco tonta, ¿no? ¿Quieres saber más sobre los dados del casino? Sí, entiendo bien esa sensación. Seguro que con esos dados tan chulos ligaría un montón. Pero resulta que son los mismos que usan los adeptos. Es un modelo exclusivo que no está a la venta en ninguna parte. ¿Por qué será? Nosotros los plovillos no podemos conseguirlos por más que nos empeñemos. Te recomiendo que desistas. Vale. Vamos a ver... Este es un guardia. A lo mejor si se pone la cosa complicada nos vamos a tener que pegar contra él. ¿Quién sabe? A lo mejor está ahí el pobre hombre. Estáis perdiendo pasta y tenéis el dinero por el suelo. No entiendo. A ver... ¿Eh? ¿Que si he notado algo fuera de lo común? Supongo que lo bueno... Que lo bueno que es el croupier. Hasta cuando tengo mucha ventaja pierdo. Ese hombre tiene una suerte prodigiosa. Tengo que pulir mi suerte implorando al gran dadora una y otra vez. Vale, creo que ya es suficiente. Ojalá los demás también hayan conseguido pistas. No hay duda de que los dados que emplean en este casino son idénticos a los que usan los adeptos. Sí, y es muy probable que estén haciendo trampas. Zoran. ¿Qué le ha pasado al pagarraco, tío? Doy fe de que en este casino los juegos están amañados. ¿En serio? ¿Lo llevas ultra gordo porque no has parado de apostar? Moroso. ¿Por qué te han puesto un pagarraco... ¿Por qué te han puesto un pagarraco eso mismo? Es que de tanto mirar no he podido evitar jugar un par de partiditas. Madre mía, este tiene un problema, ¿eh? ¿Y cuánto te han sablado? Tranquilos, que no es una cantidad demasiado grande. Bueno, lo dejo a vuestra imaginación. Madre mía. En fin, pasemos del papanatas de mi viejo. De hecho, me gustaría enseñaros algo, pero este no es el lugar más indicado. Vamos a otra parte. Preguntamos si nos ceden el recibidor... Preguntamos si nos ceden el recibidor de la posada. Vale. Hay que bajar. Hay que bajar. La verdad es que está interesante lo de la ciudad esta, pero... Está siendo un capítulo muy tranquilote. O sea, interesante de ver, pero tranquilote en el sentido de que no está habiendo ningún combate ni ninguna historia. Supongo que luego la cosa cambiará y se pondrá ya más interesante, más turbio. Vale, vamos a ver qué pasa por aquí. Bienvenidos. Disculpe, ¿podría dejarnos usar esta sala un momento? Adelante, estáis en vuestra casa. Qué mal rollo. Yo no me fío aquí de nadie, ¿eh? ¿Qué nos querías enseñar, Santi? Veréis, cuando nadie miraba me he llevado un dado del casino. Esta es una crack. ¿Eso es cierto? ¿Eso se puede hacer? Tranquilos, que no me ha visto nadie. Además, solo lo he cogido prestado. ¿Qué? ¿Queréis ver el mecanismo de este dado trucado o no? No perdáis detalle. Si pulso el 1, sale el 1. Si pulso el 5, sale el 5. El 2. Y así siempre. ¡Qué perrería! Así que ese era el truco. Entonces, aquel guardia nos la coló de la misma forma. Volvamos con él a echarle en cara sus trampas. Espera, si hacemos eso es posible que Finja no saber nada. Además, no deberíamos desvelar que tenemos un dado. Mente fría, mente fría, chavales. Ah, se me ha iluminado la bombilla. A ver. Iremos a ver a ese tramposo otra vez. Y entonces, en el momento justo... ¡Placa! Y San se acabó. ¿Qué? ¿A que soy un genio? ¿Funcionará eso? No sabría qué decirte. Es difícil de evaluar. Pero si funcionara, no sería una mala jugada. Pues ala, decidió. Dejadlo en mis manos. Vayamos a hacerle una visita al de la puerta. Venga, vamos allá. A ver cuál es el plan de Chumbo. La verdad es que mola, Chumbo. Hay momentos... Me ha pasado un par de veces fuera de cámara. Y no sé si en algún vídeo. En el que Chumbo se mete dentro de un personaje. No sé cómo se hace exactamente. Pero cuando se te mete dentro de un personaje. El personaje que pilotas tú. Te conviertes en una bestia. Tienes un aumento de daño brutal. Y los ataques que haces. Son autoguiados a los enemigos. Bueno, 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 bueno. Una locura, ¿eh? Una locura. O sea, que la vida, Chumbo... Cuidadito. Cuidadito porque... Porque el tío es duro, ¿eh? Muy duro. ¿Dónde estará? Estará arriba, ¿no? Aquí. A ver. Oh, ¿habéis venido a pagarme? Moroso. Moroso, otra vez. Quiero volver a jugar. A mí, Plim. Pero te arriesgas a endeudarte más. Esta vez voy a ganar. Vamos, Chumbo. Chumbo, estate atento. Ocho. ¿Qué es lo que va a ser? Bueno, ¿qué eliges? Tierra. Bien, hora de poner un macho al plan. Let's begin. ¿En serio? ¿Qué es este disparate? Suposo un genio Has hecho trampa ¿Qué truco has usado? ¿Y tú? Has sido tú quien ha preparado y lanzado los dados ¿Cómo podríamos haber hecho trampas nosotros? ¿No será más bien que ha fallado tu propia jugarreta Y nos estás echando la culpa? ¿Jugarreta? No tenéis pruebas de que lo demuestren ¿A qué se debe este jaleo? Don Sixtino Uf, el de allí tiene una pinta muy... No sé Diría que lo estabais pasando en grande Estáis ante el Gran Observatorio Portaos como es debido Ministro Vale Es un honor poder conocerlo, Gran Oráculo Venimos de parte de Don Nir Tu subordinado nos ha engañado con artimañas Y hasta nos ha creado una deuda ¿Así das la bienvenida en Kangai? Es inconcebible que mi subordinado haya sido tan irrespetuoso Con unos enviados de Don Nir ¿Será posible que un adepto mío se haya involucrado en esas triquiñuelas? Y le mira al adepto como diciendo Pues si tú eres peor Por el poder que me ha sido otorgado Os perderos la deuda Explicadme lo sucedido en el interior Adelante Entrad en el Gran Observatorio Al calabozo con el tramposo ¿Serio? Sí, señor No, por favor Madre mía Con tal de que no le pillen Acaba de echar al calabozo A uno de los suyos Muy fuerte Vamos a entrar Me parece a mí que el tío este Va a ser tremendo Ya lo veréis ¿Hay aquí algún teléporo o alguna cosilla interesante? No, ¿verdad? A ver ¿Qué tienes que decir? ¿Qué se ofrece enviados de Don Nir? Queremos que le devuelva su bosque Que se lo devuelva, dices Recibió ese bosque conforme a la ley Como retribución por su derrota a los dados Hemos descubierto que en este reino Amañar las apuestas es una práctica común Hiciste trampas Cuando jugaste con él Así no lo vais a conseguir No, no tuvo nada que ver con los míseros juegos infantiles En la partida con Don Nir Se empleó al gran dadora ¿Qué? El gran dadora realizó una tirada del dado sagrado A diferencia del mentecato de antes Con él no hay truco barato que valga Por todas las nubes ¿Nos hemos equivocado de dados? El dado que usa el gran dadora en la ceremonia era mucho más grande que los del casino Que sea el dado del gran dadora no significa necesariamente que no encierra algún tipo de artimaña ¿Por qué no inspeccionáis al propio gran dadora ya que os atrevéis a firmar eso? Tenéis mi permiso Muy confiado está este Ante todo tened cuidado y no lo dañéis Es lo más sagrado que tenemos en este reino Gracias De acuerdo Le tomaremos la palabra Vamos Bueno, bueno, bueno Me parece a mí que la artimaña está como muy bien escondida Y este está como muy tranquilo Hay que ver qué pandilla tan insolente Sí Tiene usted toda la razón del mundo, mi señor Quería... Quizás sería recomendable mantenerlos vigilados, ¿ves? Pensaba que lo teníamos entre la espada y la pared Siento que hemos vuelto al punto de partida No Es solamente un tropiezo Me juego lo que sea que el gran dadora tiene truco Venga, vamos a echarle un vistazo Vale, vamos a echarle un vistazo al... Al dadora este ¿Cómo podemos...? Aquí salía la exclamación No me puedo creer que estén obligando a una deidad protectora a hacer algo así Chumbo, ¿has visto algo sospechoso? Lo que viene siendo sospechoso no Pero está protegido por un poderoso encantamiento Por lo demás es un dado de lo más bonito Hecho de buena madera Pulido y reluciente A primera vista no tiene nada extraño Con razón no le importa que lo inspeccionáramos Protegerlo con un hechizo sirve para que nadie lo pueda controlar con su magia, ¿no? Controlarlo con magia Me intriga que hay en su interior, pero no podemos romperlo ¡Ey, chavales! El gran dadora no es una atracción para mascotas ¿A quién le llamas mascotas? ¿Chucho? Sixtino Gino se ha dado permiso para... Es una simple revisión periódica para comprobar que todo funciona perfectamente Santi es la más lista, ¿eh? De todos Junto con Roland Ah, de eso iba la cosa Entonces no os entretengo más Don Sixtino tiene el gran dadora en mucha estima Nos ha pedido que revisemos con escrupulosidad Que todo esté perfecto, incluyendo su gran dado Se nota el respeto que le tiene a la estatua Eso, justo Qué bien lo entiendes para no ser de esta región Hace poco cambiaron el dado que se venía usando desde hace décadas Por otro más moderno y brillante Ahí lo tienes Por orden directa de Don Sixtino He oído que enviaron varios artesanos al bosque Para que fabriquen los dados del reino con la mejor madera Vaya, cuánto es mero Uy, eh... Os he tenido demasiado tiempo de cháchara Dejadlo todo bien revisado, ¿eh? Ahora, venga, date una vuelta El bosque del que hablaba era el de Don Nir, ¿no? Ha dicho que Sixtino G envió trabajadores o algo así al bosque ¿Serían ellos quienes pusieron los carteles de embargo? Debemos volver para inspeccionar el reino A ver si Don Nir sabe algo al respecto Vale Y ahora nos tocaría volver a... Voy a hablar con Don Nir Vale, hay que volver otra vez al bosque Bueno, pistachos, pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí La verdad es que es un capítulo bastante tranquilito Pero dentro de que ha sido tranquilo Ha sido muy interesante toda la trama esta De lo de las apuestas El dado este de... De los súbditos ya sabemos cómo funciona Pero el del lado ahora no Parece ser que está controlado con magia Así que iremos hablando un poquito Con el tío este El Sistino este que tiene una pinta de estafador increíble Y me da bastante mal rollo el ministro El ministro tiene pinta de ser el que lo maneja con la magia Diría yo, ¿eh? Si yo tuviera que apostar Ya que va de apuestas el capítulo de hoy Yo diría que el ministro es el que El que con la magia manipula el dado del bicho este Bueno, de todas maneras cambiaron el dado O sea que es posible que también haya un mecanismo oculto en el dado O algo así, ¿vale? Nada más pistachos Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Y lo digo en todos los vídeos Si os gusta el contenido del canal Y las cosillas que vamos haciendo No lo dudéis Suscribiros Dejarme un buen like Seguidme por las redes sociales Y si estáis interesados en compartir mi vídeo Por las redes sociales Me hagáis un favor Inmenso pistachos Por supuesto El 20 de abril venimos con el estreno de God of War Ya sabéis No os lo perdáis Porque va a ser una de las series más épicas del canal Hasta la fecha Junto con Monster Hunter Ya lo sabéis Y hasta entonces Nada Seguiremos disfrutando de Ni No Kuni 2 Nada más pistachos Hasta luego Chao